¡Gracias! Cámara y micrófono, saltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante, darnos un me gusta, que participemos, comparte las adicciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, primeramente, darles la bienvenida a los compañeros que se han conectado ahí, porque los tenemos en directo desde El Salvador, ¿no? Y bueno, mi nombre es Héctor López Ortega y bueno, también estoy conectado desde Suecia. Me hace un grato estar contigo, Héctor. Bueno, y ahora tenemos a dos invitados del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional que van como candidatos a diputados y nosotros estamos interesados en la situación del país, así es que lo hemos invitado para que nos den alguna explicación, pero antes de eso se presentarán ellos para que ustedes sepan con quiénes nosotros vamos a conversar. Le voy a dar la palabra a la compañera Mercedes del Carmen. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En primer lugar, quiero agradecer por este bonito espacio que notamos, ¿verdad? De compartir experiencias. Quiero decirles, mi nombre es Mercedes del Carmen Montalvo, vivo en Tenancingo, Departamento de Pujacatlán, y soy candidata a diputada suplente por la Asamblea Legislativa. Me siento muy contenta de estar compartiendo este bonito conversatorio, interactuando entre ustedes, y pues especialmente quiero agradecer a Frente Intercontinental por la invitación y el espacio que nos da. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. También para nosotros es un placer tenerla acá. Y ahora le daremos la palabra al compañero Efraín. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento especial por habernos invitado a este conversatorio, pues si nosotros con mucho gusto lo recibimos, de nuestra parte también saludar a la audiencia que ustedes muy bonita tienen, y decirles de que, pues, nos sentimos muy contentos de estar participando en este proceso electoral que se nos avecina. Para que me conozcan un poco, pues yo soy Efraín González, nací en el municipio de Candelaria, Departamento de Pujacatlán. Pues, pues, actualmente, este, soy docente y también soy integrado como abogado de la República de El Salvador. Y, pues, aquí estamos, desde este lugar, pues, con la buena disposición, en primer lugar, de servirle a mi patria, ¿verdad? Para servirle a mi departamento, del cual me siento muy orgulloso, ¿verdad? Así que, pues, ya 27, 26 años de trabajar como docente y ganándome la vida honradamente. Hasta este momento, pues, me siento contento, feliz de lo que hago, ¿verdad? Y en este momento, pues, vamos a, si el pueblo y Dios nos lo permite, pues, servir desde otra trinchera, ¿verdad? Así que, este, un saludo, pues, a toda la audiencia y a ustedes por, por invitarnos a este bonito programa. Muchas gracias, Efraín. Como dice, contento de hacer lo que hace, pues, igual que nosotros en este momento estamos contentos de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? De tenerlas ustedes como invitados y darle la oportunidad a nuestros oyentes ahí, de que escuchen lo que ustedes van a plantear y que al mismo tiempo les pedimos que sí que hagan las preguntas, ¿verdad?, relacionadas al tema que nos, ustedes van a tocar. Ahí le pueden preguntar aquí a los compañeros y compañeras, candidatos a diputados. Ya les iba a dar yo de un solo título. Candidatos a diputados, ¿verdad? Una cosa es soñar y otra cosa es la realidad. Así es que, bueno. Los sueños se convierten en realidad. Bueno, pues, y hay que trabajarlo para ello, ¿verdad? No es que vengan del cielo, como decimos, por ahí, ¿no? Exactamente. Hay que trabajar para ello. Así es que, y esa es la razón por la cual ustedes están acá. Hablando de eso, ¿verdad?, con la situación que vive nuestro país, que nosotros las encontramos bastante difícil, digamos, no solamente está en todos los aspectos, en lo económico, ¿verdad?, en la seguridad también, y en lo político, ¿verdad?, porque hay tantas violaciones, digamos, a la Constitución, donde se ha venido, digamos, consolidando un gobierno muy autoritario, ¿verdad?, un gobierno que ha venido imponiendo algunas leyes y algunos, y se ha venido a saltar en algunos procesos. Esto viene a dificultar, digamos, el trabajo político para los opositores. Y en ese contexto, ¿verdad?, el que ustedes se presenten, digamos, como candidatos a diputados por el FMLN, nos gustaría que nos dieran las razones, cuáles son las razones ustedes que sienten, por las cuales ustedes van como candidatos, ¿no? Explíquenle, por favor, a la audiencia, que ahí les van a venir preguntas, seguramente. Bien, en lo que a mí respecta, he tomado una decisión firme y valiente, en primer lugar, por una sencilla razón. He tomado esta decisión, en primer lugar, porque quiero servir a mi país, quiero servir a mi departamento, y comprometerme también para salvaguardar nuestras instituciones. También promover lo que es la transparencia y la rendición de cuentas, ya que en estos momentos, pues, no se debe. Hemos visto que por siete años han ocultado, la van a ocultar esta información, y por lo tanto, uno no se da cuenta de lo que está pasando en estos momentos. Es por ello, como un acto de patriotismo, hemos tomado esta firme convicción de participar, y porque me considero que soy una persona del pueblo que viajo a diario, me doy cuenta, vivo la realidad de la que está atravesando mi país, y por lo tanto, pues, no puedo quedarme de brazos cruzados y no poner mi talento, que Dios me ha dado, para el servicio de mi país. Ante todo, porque nuestro país en estos momentos lo requiere, ¿verdad? En estos momentos es bastante difícil, como usted muy bien lo decía, estar en este lado de la oposición, ¿verdad? Porque uno, en un momento dado que vierta a expresar su forma de pensar, como que se convierte en el blanco de ataque de cualquier persona fanática, ¿verdad? Desgraciadamente, pues, no comparto. Yo creo que en estas elecciones que vienen, pues, hay que derrotar el, en primer lugar, el odio. No podemos, este país, este país necesita paz, este país necesita que es armonía. No es posible que el odio a este país lo invada. Nosotros, como candidatos a la diputación por Cucatlán, pues, uno de los, uno de los propósitos es que este país debe dársele un rumbo distinto, ¿verdad? Es por ello de que vivimos el día a día. Vemos cómo la realidad está latente, la vemos, y, pues, no la vemos desde un escritorio, sino que la vivimos, pues, más en su momento vamos a explicar cómo está nuestro país, cómo lo vemos desde nuestra realidad. Y, por lo tanto, pues, este, nosotros, en ese sentido, hemos asumido este compromiso que es bastante fuerte y para ello estamos trabajando, pues, he concluido y hemos concluido que no puede ser que el odio, la difamación le ganen a este país. Este país necesita man. Nuestro pleito no será con nuestros adversarios, nuestro pleito será con las necesidades que tiene la gente, la canasta básica, la agricultura que está abandonada. Esas son de las cosas por las que nosotros vamos a enfocarnos, pero no así. Hay que atacar personas, hay que atacar lo que se dice, no a quien lo dice. Por lo tanto, yo soy un fiel demócrata, un progresista que he venido luchando desde mucho rato en ver que mi país salga adelante y, de hecho, pues, 26 años me siento orgulloso de haber forjado a varios profesionales de este país, ingenieros, doctores. Me da orgullo saber de qué he contribuido a este país y hoy quiero hacerlo desde otra trinchera política, como es la Asamblea Legislativa en su momento, ¿verdad? Si Dios y el pueblo así lo requieren, ¿verdad? Porque sí estamos convencidos de que este país requiere de muchos cambios de raíz y profundo, ¿verdad? Así que reitero, mi pleito será con las necesidades de mi pueblo, porque las vivo a diario. Si por ahí me estaría quedando, pues, más adelantito intervendré en algunas otras. Que se me haga alguna pregunta por ahí, ¿verdad? Sí, pero le daremos también la oportunidad a la compañera Mercedes, ¿no? Para que opine sobre eso también. Sí, muchísimas gracias. Comparto lo que Efraín dice. Más sin embargo, tenemos muchos motivos, muchas razones por las cuales nosotros hemos aceptado este compromiso y este reto, ¿verdad? De participar como candidatos a diputados por el Departamento de Cuscatlán. Pero yo tengo dos motivos que son muy importantes y quiero compartirlos con ustedes. La primera es que el hecho de saber que contamos con un porcentaje mayoritario de nuestra militancia, de nuestros amigos, de nuestros afiliados, que nos están dando ese apoyo y ese respaldo, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer ese trabajo, Ardu, durante todos estos días que nos quedan. Pero aparte también tenemos como esa empatía de las diferentes organizaciones sociales en el departamento que también están apoyando nuestra candidatura. Eso lo veo yo como una fortaleza, aparte de que es un compromiso y un deber como ciudadanos y ciudadanas de trabajar, ¿verdad? Para que el rumbo de ese país cambie. Yo creo que es posible cambiar, ¿verdad? El rumbo que llevamos como país. Y otra de las cosas importantes que a mí no ha sido una decisión fácil y económica del país, no son las más favorables en este momento. Más sin embargo, creo que la participación de las mujeres en este proceso es importantísima. Somos la mayoría en este país, ya casi el 53% de la población que no son mujeres y creo que es necesario que las mujeres ocupemos cargos y que tengamos esos espacios donde se toman las decisiones que vienen a beneficiar o vienen a afectar al país. En este momento las mujeres son un segmento grande y es importante que tengamos representación en la Asamblea Legislativa donde se aprueban todas las leyes que van encaminadas a fortalecer y a garantizar los derechos humanos de las mujeres. Eso me ha motivado a mí, ¿verdad? Sabemos de que por mucho tiempo las mujeres hemos sido relegadas en esos espacios de toma de decisiones y hoy es cuando nosotros podemos participar y podemos retomar todos esos derechos que se nos están viendo de las manos y que no nos han regalado. Esos derechos han sido producto de muchas luchas de mujeres heroicas que han venido luchando a través del tiempo y que, bueno, gracias a estas mujeres luchadoras ahora tenemos nosotros la oportunidad de no solo ejercer el sufragio sino también de poder participar en estos espacios de toma de decisiones. Así que, pues, yo quiero aprovechar este espacio para motivar a todas las mujeres, tanto del Departamento de Tuzpatlán como a nivel nacional y del mundo, para que nos decidamos, participemos y le echemos ganas al trabajo porque esto va a ir siempre en favor de las mujeres. O sea, si nosotros estamos en un curul, en una asamblea legislativa, vamos a trabajar y vamos a legislar porque los derechos humanos de las mujeres se garantizan. Así que, pues, son muchas razones las que me han motivado en mi caso personal a participar, ¿verdad? Y dentro de ellas, pues, están estas dos importantísimas que yo considero de que si nosotros tenemos el respaldo de la población, que es lo que más se necesita en esos momentos, vamos con pie derecho rumbo a la victoria. Solamente. Excelente, excelente. Así que ya saben todos ustedes, con la valentía que se presentan los dos candidatos, ¿no? Que a pesar de todos los problemas que se generan, pero la izquierda nunca la ha tenido fácil. O sea, mentirita. Pues, la izquierda siempre hemos tenido las dificultades para tratar de hacer un cambio más favorable a la población. Así es que no sería la primera vez que en dificultades vamos a luchar, ¿no? Así es que en ese aspecto, digamos que ánimo. Pues, ánimo porque hemos vencido muchas dificultades en nuestra historia, ¿no? Y ahí también venceremos las que se nos aproximan, ¿no? Así es que adelante, compañeros y compañeras. Ahí mencionaron, cuando mencionaban lo que usted estaba mencionando de que el tema principal ahorita es, digamos, la situación económica del país, ¿verdad? La pobreza, ¿no? Me gustaría que ustedes expresaran acá... Va pasando un camión, quizás por ahí se escucha bastante. Me gustaría que ustedes expresaran de cómo ven... la situación económica del país, ¿verdad? Y también cuáles son las razones que han venido a agravar esa situación. Porque conociendo las razones, supongo que ustedes tendrán, digamos, no las soluciones, pero las proposiciones, ¿no? Para buscar resolver esto, ¿no? Tienen la oportunidad por ahí. Sí. Bueno, en primer lugar, reconocer que nuestro país se encuentra en una crisis económica profunda, nunca antes visto en la historia de este país. O sea, yo a veces me hago el cuestionamiento. Los mismos de siempre eran los malos. Y que... Pero alcanzaba. Y estábamos bien. Ahora que nos venden la idea de que estamos bien, pero la realidad me dice otra cosa. Imagínese usted. Ya salieron como tres, más de tres productos alimenticios de la canasta básica de mi país. ¿Por qué? Está demasiado elevado el costo. Imagínese el huevo. El huevo ha subido estrepitosamente. Las tortillas, imagínese, más o menos ha subido un 36%. Datos que están ahí, palpables. Y alguien me decía, sí, pero es de la tortillera. No, no es cierto. La tortillera no es la responsable de que eso esté sucediendo. Ella tiene que subir esos costos. ¿Por qué? Porque en este país no hay políticas que vengan a beneficiar a este país. Especialmente la economía. Vemos como cada día, cada día va en incremento y incremento. Y no hemos visto como un plan económico para este país. Por ejemplo, imagínese usted. Nueve de cada diez salvadoreños han visto que ha aumentado la canasta básica. O sea, no son datos míos, sino que ahí están las estadísticas para los números donde está reflejado que nueve de cada diez salvadoreños hemos visto ese incremento. Yo lo puedo palpar. Voy al super, voy al mercado y veo cómo ha incrementado la canasta básica. En estos momentos, El Salvador se está hundiendo económicamente. ¿Y qué hacer? Pues bueno, en primer lugar, yo pienso que una de las políticas que se deberían de implementar es la soberanía alimentaria. Realmente este país lo necesita. No podemos nosotros estar dependiendo de otros países. Me da no sé qué cuando, por ejemplo, nosotros tenemos que traer productos de otros países. Cuando acá se hubiese una política realmente alimentaria que favoreciera a nuestros campesinos. Imagínense que ahora un productor de maíz no está con ánimos de sembrar. ¿Por qué? Porque más gasta en lo que hace que en lo que va a producir. Entonces, ante ese sentido, pues a mí en lo personal me gustaría que se retomara una, la soberanía alimentaria en la que las políticas vayan encaminadas a nuestros agricultores. Nuestros agricultores se están ahogando y yo viajo por todos estos lugares y a veces me detengo a hablar con campesinos y me dicen, miren, nosotros ahorita necesitamos un salvavidas. El agua nos está llegando ya hasta el cuello y estamos ya a punto solo respirando. Me lo manifiestan nuestros campesinos y dice uno, híjole, en realidad, por ello es que este partido y nuestras convicciones, nuestros principios de la solidaridad es donde nosotros nos encaminamos desde nuestras trincheras a portar a este país. Y usted muy bien lo decía, para nosotros como oposición es fácil, sin recursos, pero vamos a trabajar fuertemente porque este país no se nos termine de hundir, ¿verdad? Pues yo pienso que el único barco salvador que tiene este país con mucha humildad es el FMLN y lo hemos demostrado a lo largo de la historia. El FMLN ha tenido sus errores porque hay que reconocer, ¿verdad? Y a muchos han pedido disculpas por esas cosas, pero en estos momentos la gente debe de comparar. Imagínate cómo es posible también que un diputado en estos momentos con buenos seguros cuando nuestra gente en nuestros hospitales es cuatro horas para que les den una medicina de baja calidad cuando tenemos funcionarios teniendo grandes privilegios. Eso no puede ser. O sea, eso no puede ser. Entonces, una de las cosas por las que nosotros hemos aceptado esto es porque hemos vivido en carne propia. Yo vengo de una familia humilde. he trabajado pues como niño he sufrido, he visto cómo nosotros hemos trabajado en las moliendas. Papá tenía una sumolienda por ahí. Hemos visto cómo hemos sufrido a lo largo de esta historia y que personas que llegan a los cargos ven indiferente a nuestra gente humilde. Eso no puede ser, ¿verdad? Así que son de las cosas que nosotros pues hemos visto y vemos a diario y pues algunas propuestas también debemos de plantear a este país. Pues me da pena ajena reconocer de que no hay rendición de cuentas también. No es posible, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que nosotros estamos viendo que nos pinta un país bastante bonito pero que en la práctica pues yo que lo vivo y lo vivimos lo que andamos en el terreno la realidad dista mucho de lo que se dice o sea es una publicidad mediática ¿verdad? Donde pues expertos trabajan para poder controlar un poco la situación y decirle a la gente que estamos bien ¿verdad? Pero en la práctica pues dista mucho así que pues esa es de las cosas que podemos ver de nuestra economía pues te hacía la pregunta de la economía se está hundiendo está grave grave o sea alguien que no esté viendo esto con seriedad me da mucha pena porque este país está al borde de hundirse económicamente así que por ahí me estaría para darle la paz a la compañera también por ahí ¿verdad? No sé a ver si la voy a la voy a explicar porque no han tocado el tema de la deuda también nos gustaría escuchar algo a ver si la compañera nos dice cuál es la visión que tienen sobre el tema de la deuda pues que importante a ver Héctor si después haces una pregunta tú por ahí bien sí yo creo que escuchando allí al Efraín yo estaba analizando lo que le explicaba ahí un poco de la situación que se está viviendo en el país enfocando el tema de la economía según entiendo está golpeando a diferentes sectores y en este caso a la familia salvadoreña quizás aquellos que son bueno como decirte los que tienen menos recursos para eso son lo que yo veo que se ven más afectados en este fenómeno en la actualidad viendo lo que tú decías por ejemplo recién leía yo también hoy día de esto de la canasta básica donde dice que se han disparado los precios en la canasta básica por ejemplo estaba viendo ahí lo que tú tocaste el huevo cinco no si no me equivoco decía ahí cinco puntos cincuenta de dólares nunca te he visto y bueno mi pregunta y en este caso de que estás tocando ahí tal vez le pueden ayudarnos ahí a solucionar este problema es cuáles son los problemas que más afectan a a la sociedad salvadoreña ahorita sí este no sé si la compañera pero yo he visto la 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 encuesta de la universidad francisco gaviria el tema principal fuerte y que está afectando especialmente a la clase más vulnerable de este país en la economía una de las cosas tremendas que está afectando este país es la economía desempleo la migración nunca antes vista la migración también la gente se está yendo se nos vende que estamos bien pero la realidad nuestra gente se nos está yendo nuestro joven está lento están emigrando porque no hay condiciones de empleo en este país así que no sé si la compañera tiene algo más ahí que decir sí quizás abonar un poco a lo que ya decía el compañero Efraín hay dos dos problemas bien este que se están agudizando ¿verdad? en nuestro país y uno es la economía como ya decía el compañero este estamos afrontando una crisis económica ¿verdad? ¿por qué no se están creando políticas públicas que vengan a beneficiar a los sectores más vulnerables del país como es este nuestros campesinos nuestros agricultores no se les está dando asistencia y lógicamente pues si nuestros agricultores no producen no van a haber alimentos en el país y vamos a tener que traer el maíz y los frijoles de otros países ¿verdad? por supuesto más caros hay despidos masivos de las instituciones públicas eso también ha venido a generar una crisis porque hay familias en donde nadie de la familia tiene un empleo formal y sobreviven de 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 iniciativas informales y que ahora tenemos el agravante también de que ya los los comerciantes los pequeños productores ya no pueden comercializar sus productos en las calles porque también está prohibido ¿verdad? y el cana anda corriendo con corriendo a todos los vendedores que se están ganando la vida en las calles y no los dejan vender claro se agudiza más la crisis porque si no hay empleo y no nos dejan ni siquiera crear nuestras propias iniciativas va a ser bien bien difícil ¿verdad? poder llevar algo de comer a la a la familia y lo otro que está pasando también es la desintegración familiar en nuestro país ahora ya no solo por la migración sino también por el régimen de excepción que vivimos en el país que ya tenemos un año siete meses ¿verdad? creo que se dio la décima séptima prórroga del régimen de excepción que ha venido a generar desintegración familiar hay muchas familias en donde tanto la madre como el padre están detenidos están presos y los niños pues han quedado en el abandon eso también nos genera crisis en el país y no hay políticas públicas que vengan a paliar esta problemática porque si bien es cierto pues y ustedes lo han visto se han creado leyes en beneficio de la niñez y de la adolescencia y dicen crecer juntos nacer con cariño son las dos leyes que se han aprobado en la asamblea legislativa pero cuando nosotros vemos la realidad es es totalmente distante ¿verdad? de lo que establecen estas leyes porque ¿cómo un niño va a nacer con cariño cuando sus padres están detenidos? cuando estos niños nacen en las cárceles y no se les da la atención en salud y mueren porque hay estadísticas hay denuncias donde las madres que están detenidas han tenido a sus bebés y no se les ha dado la atención en salud y esos niños han tenido que morir ¿verdad? entonces ¿cómo aplicamos estas leyes que nos dicen crecer juntos nacer con cariño pero no estamos dando la atención y quienes somos los más vulnerables es la clase más pobre de este país ¿verdad? que ahora no cuenta con viviendas dignas no cuenta con un servicio de salud integral que garantice la vida de la población salvadoreña y eso es preocupante preocupante porque no se están viendo estos problemas en el país se ven otras cosas ¿verdad? y a veces pues hasta causa indignación ¿verdad? de cómo se invierten los recursos del pueblo los impuestos que la gente paga en el bitcoin por ejemplo que no ha venido a beneficiar a la a la grandes mayoría yo diría que que a nadie ¿verdad? porque nadie en este país considero yo pues está usando el bitcoin o las grandes inversiones en google ¿verdad? que tampoco vienen a paliar la crisis económica el alto costo de la vida que tenemos en el país hay mucha gente que si bien come una hora o come dos tres veces a la semana porque no tiene alimentos en su hogar y a esto pues también hay que hay que sumarle el el estado climático que tenemos producto de de la misma deforestación que tenemos en el país y la contaminación ¿verdad? que ahora los los las siembras no han sido lo mejor el maíz y el frijol porque los agricultores están teniendo pérdidas por las lluvias ¿verdad? no sabemos qué va a pasar el próximo año si vamos a tener maíz y frijol para comer durante todo el año pero este vemos esa gran deficiencia que hay si no tenemos el maíz y los frijoles ahorrarían si hasta los huevos y el pollo está carísimo qué vamos a comer en el campo ¿verdad? qué se va a comer en la ciudad o sea esas familias que si bien viven en en la ciudad tienen un salario bajo que no satisface ni siquiera la canasta básica ¿verdad? como ya decía el compañero Efraín hay productos que los han sacado de la canasta básica porque ya no se pueden adquirir sus costos son elevadísimos y este es preocupante el tema de que los salarios no aumentan ¿verdad? si bien es cierto creo que si más no me equivoco el año pasado o el antepasado se aumentó un 20% el salario mínimo pero la canasta básica ahorita ha subido un 50-60% eso significa que ese aumento que se dio no ha ayudado en nada a la familia salvadoreña ¿verdad? y el salario en el área rural es mucho más bajo que en el área urbana y los costos de los alimentos y los costos de los servicios básicos son los mismos en la ciudad que en el campo no varía en lo absoluto ¿verdad? nosotros somos testigos de esa preocupación de nuestra gente en las comunidades que no le alcanza su salario que si compra digamos leche ya no compra el azúcar porque ya no le alcanza y hay muchos niños en las comunidades en los caceríos en los cantones que están cayendo en desnutrición severa ya ¿verdad? es una preocupación grande porque no tenemos nosotros como las facultades ni los mecanismos de cómo ayudar a esta gente en este momento dependemos pues de de las políticas públicas que se emitan del gobierno para poder paliar un poco esa situación y y no es fácil no es fácil porque ahora este con con lo del régimen de excepción incluso se nos ha suspendido las garantías de derechos constitucionales y las libertades que tenemos como ciudadanos ¿verdad? ya no nos podemos pronunciar como lo hacíamos en los años anteriores que se hacían marchas de protesta para que nos bajaran los precios por ejemplo de la canasta básica para que bajara el combustible ahora es un poquito más difícil por supuesto de que la lucha siempre se va a hacer se está haciendo desde donde estemos pero es un poquito más complicado ¿verdad? porque ya ustedes conocen todas las limitantes que el régimen de excepción establece y que como la palabra lo dice es un régimen de excepción pero se ha vuelto permanente en el país y también eso es preocupante ¿verdad? porque no deberíamos yo recuerdo cuando estaba en la universidad me decía el catedrático los derechos humanos tienen cuatro cuatro características y una de esas características y que nunca se me olvida es que no deben de suspenderse ni quitarse ¿verdad? pero lastimosamente en nuestro país tenemos ya más de un año que no tenemos derechos que no tenemos garantías que no tenemos libertad de expresión que no tenemos absolutamente nada ¿verdad? sino que únicamente esperar a ver qué pasa y cómo reacciona la gente cómo cómo la gente va a enfrentar esta crisis política económica y social que vivimos en el país porque miren es difícil a veces ¿verdad? ver a las familias llorando que no tienen que comer que no encuentran un empleo que que ven todas las posibilidades en el país cerradas y les abocar oportunidades fuera fuera de la frontera salvadoreña porque ahora ya ni siquiera tenemos como la posibilidad de de formarnos académicamente es que no hay becas para los jóvenes es que no hay oportunidades lo único que se nos ofrece pues es cárcel a la juventud ¿verdad? las niños y los jóvenes andan con ese pánico no no es cierto de que pues el solo hecho de ver a un a la policía o ver al ejército en las calles es sinónimo de seguridad eso no es así porque a veces pues también se cometen violaciones y se han cometido muchas violaciones por parte de las fuerzas represivas ¿verdad? porque quieras o no hay que decirlo se están cometiendo muchos abusos de poder por parte de de estas personas que son las interrogadas de darle seguridad al país pero como les decía anteriormente pues no solo es el hecho de verlos en las calles para uno sentirse seguro eso lo veo así y muchas personas lo han expresado pues no sabemos ya ¿verdad? qué hacer en este país sinceramente yo yo decirle pues a nuestra ciudadanía a todos los que nos están viendo de que tenemos el poder en nuestras manos y que hagamos uso de ese poder solamente muchas gracias compañera veo que aquí se nos ha quedado congelada una imagen que es la del compañero Efraín ¿verdad? no sé qué habrá pasado y la compañera ahora cambió no, miren hablando políticamente ¿verdad? porque o sea ustedes se van a enfrentar a grandes dificultades que ya están de hecho ¿verdad? hubieron políticas como ustedes dicen van a sustituir la política del despilfarro por una política pública que favorezca a las mayorías eso está clarito ya para toda la gente ustedes lo han explicado ¿verdad? si el tema es cómo ¿verdad? ese cómo viene porque ahí vamos a ver en la actualidad digamos acaba de mencionar la compañera el estado de sección que limita digamos la organización las libertades de la población en su contexto tenemos el estado de sección tenemos digamos la no información porque es el secreto tienen el secreto o sea que no van ningún reporte de lo que se está haciendo con el dinero con los impuestos del pueblo ¿no? eso está en secreto también ¿verdad? han aprobado muchas préstamos que han enlautado al país grandemente ¿no? han cambiado también a jueces ¿no? que no han que no lo hicieron con el proceso correspondiente sino que lo hicieron saltándose digamos lo que la constitución pone pues en ese aspecto ¿no? entonces hicieron unos cambios irresponsablemente e ilegalmente como también la reelección que no es permitida en este país en nuestro país ¿no? están también dando la reelección en ese aspecto ¿no? entonces hay muchos aspectos ¿no? que dificultarían el trabajo y que tendrían que cambiarse para volver a rescatar la democracia ¿no? a ver entonces la pregunta está ¿cómo ustedes piensan que se podría hacer en ese aspecto? ¿qué es lo que necesitamos el pueblo salvadoreño para revertir esa situación con la cual estamos actualmente? Sí mira perdón es preocupante usted lo hacía mención hace un momento por ejemplo retomando el tema anterior de la deuda la deuda política es gravísimo gravísimo ¿cómo es posible que a todos los partidos políticos a todos los partidos políticos se les haya dado la deuda política y al único al único partido político que no se le ha entregado la deuda política es al FMLL imagínate que nosotros sacamos un caudal de votos en la que se nos adeuda de la elección anterior más de un millón y la ley establece que para la campaña en estos momentos los partidos pueden pedir un anticipo entonces a todos los partidos les han dado la deuda política y al FMLN no ¿qué significa eso? las reglas del juego últimamente las han cambiado drásticamente imagínense como yo en un partido de fútbol que me encanta el deporte entrar a un partido de fútbol cuando las reglas en el momento se me dice bueno cambian drásticamente eso no puede ser a mí me da también mucha pena ajena en el sentido de que yo he tenido catedráticos que ahora son analistas y que en las aulas universitarias se me decían de que que la reelección es inconstitucional pero que ahora han cambiado me deja como me quedo así de sorpresa pues porque uno en la vida hay que ser coherente con el discurso y con la acción cómo es posible que ahora que me conviene sí digo que sí pero cuando no me conviene digo que no no las leyes están ahí y en primer lugar a mí se me ha enseñado y se conoce que la constitución es como el libro sagrado de nuestro país en el cual pues debemos de respetar la constitución de la república por lo tanto no podemos estar cambiando a última hora las reglas del juego tú sabes en las condiciones cómo nos vamos a enfrentar una disparidad en el sentido de que uno sí tienen los recursos necesarios para hacer campaña pero el otro no en desventaja ha grabado eso una campaña negra fuerte estaba viendo ahí a nuestro compañero el candidato Chino Flores desde que amanece hasta que anochece una campaña sucia fuerte pero nuestra gente salvadoreña es muy sabia va a tomar la mejor decisión por lo tanto nosotros como personas que estamos al frente de esta de este barco hemos decidido una cosa nosotros le planteamos a la ciudadanía uno nosotros vamos a salvaguardar salvaguardar las instituciones públicas dos rendición de cuentas imagínate que ahorita nosotros no sabemos en qué se está invirtiendo el dinero porque está reservado por siete años cuando tú no escondes nada ¿por qué lo vas a reservar? dalo a conocer eso eso esa de las propuestas deben dictarse ¿por qué? porque eso no abona a la transparencia de este país este país necesita transparencia económica y dentro de las de los retos que nosotros tenemos es la canasta básica por ejemplo ver de qué manera subsidiarla plantear la soberanía alimentaria que son de las cosas principales y nosotros ya como como diputados pues yo pienso que el fuero para mí el fuero debería de quitarse porque eso no 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 es posible no es posible eh los seguros que existen deben desaparecer porque nuestro pueblo no es posible que yo tuve la oportunidad de estar hace poco por oriente ejemplo típico los niños a temprana hora los acuestan y yo le preguntaba por qué tan temprano pues mire no tenemos para darle comida y un poco para que el niño más nochecita no nos vaya a pedir comida realidad o sea no no estoy bromeando es una realidad que está viviendo mi país y ante eso qué hacer la gente está comiendo por ejemplo en oriente los lugares que visité uno dos tiempos de comida reales no 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 es broma no es mentira la realidad que está viviendo mi país nuestros niños como FMLN nosotros tenemos que hacer algo y en la práctica no en teoría en la práctica entonces vemos gravísimo todas esas esas cosas que se están dando en este en este país sin embargo el vertir estas opiniones a cualquiera no le parece pero si no hablamos nosotros van a hablar las piedras entonces nosotros tenemos que que ver poner el punto donde hay que señalarlo y decirlo cómo es posible que nosotros estemos invirtiendo en armamento cuando nuestras nuestras universidades nuestras escuelas no hay no están los lo básico para nuestras instituciones entonces a eso nosotros vamos a atacar los problemas yo soy un demócrata progresista que considero de que este país no puede caer y no puede nosotros vamos a derrotar ese odio porque un odio hacia la oposición una difamación increíble eso no puede ser cuando las instituciones funcionan deben de funcionar como tienen que funcionar como es posible que en este país muchas personas salgan en los medios acusando difamando y nadie nadie dice nada no es posible hay que atacar los problemas de raíz hay que atacar lo que se dice y nosotros en lo personal yo si estoy y soy una persona que considero de que se deben tratar los problemas que están afectando al país porque yo puedo hablar en mal de mercio puedo decir no eso no cuesta pero solucionar el problema el día a día a las personas esa es una tarea bastante difícil pero hay que combatirla a través de los mecanismos de políticas estatales que favorezcan a la gente más desposeída porque esa es la misión como partido y es por ello que estamos en este barco pues y en este momento pues es de es de valientes asumir estos retos en otros momentos pues eran otras circunstancias pero en estos momentos pues nosotros estamos acá con una firme convicción de que queremos luchar por nuestros departamentos por nuestro país verdad una característica que me distingue a mí es que en mí no van a encontrar ofensas hacia otra persona ni andar difamando adversarios son mis adversarios pero no son mis enemigos son mis adversarios que mis ideas son distintas a ellos pero yo no tengo nada contra yo tengo problemas con la desnutrición de este país con el desempleo con tantas necesidades que tienen eso eso es lo que a mí me preocupa y por eso estoy acá y de mi trinchera política donde estoy trato de hacerlo mejor y hoy y me gusta a mí me encanta la política me encanta desde el punto de vista de ciencia no con fanatismo a mí no me van a ver estar como funcionario con fanatismos con 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 pleitos me van a ver en acciones y lo he demostrado a lo largo de mi vida en acciones en transformarle la vida a nuestros niños salgan adelante que la educación sea de calidad esos son los puntos de como 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 persona y como político del FMLN pues queremos hacer para este país bueno quizás yo quiero quiero este aportar también algunos elementos importantes con la pregunta que usted hacía ¿verdad? de qué manera vamos a afrontar toda esta crisis tanto política como social me imagino ya al llegar ¿verdad? a la asamblea legislativa después de las elecciones si así el pueblo lo quiere ¿verdad? y decide que nosotros pues seamos representantes en la asamblea legislativa hay algo importante y que hay que mencionarlo se debe de restablecer las garantías constitucionales y las libertades en este país garantizar a toda la población del país y por supuesto darles cumplimiento a la constitución de la república ¿verdad? que es la carta magna es la que nos dirige como país y en cuanto al tema de la separación de poderes que es tan importante ¿verdad? la constitución de la república dice miren en el órgano legislativo su función es esta y esta y es legislar la función del ejecutivo es esta y el órgano judicial también se establecen con exactitud cuáles son las funciones lastimosamente ahora vemos que los los tres poderes del estado es como si fuera uno solo ¿verdad? lastimosamente eso se está funcionando no lo digo yo lo dicen todas las instituciones y organizaciones que viven en la realidad en el país y este hay que darle cumplimiento a la constitución no hay que violentarla porque eso es lo más importante cuando uno se juramenta juramenta ante la constitución hacerla cumplir ¿verdad? y eso es lo que nosotros tenemos que hacer dar a cada uno lo que le corresponde ¿verdad? porque ahora si podemos ver tanto el órgano legislativo como el órgano judicial y el ejecutivo pues casi están funcionando de una manera vertical ¿verdad? y no están dándole cumplimiento a lo que la constitución mandata por otra parte creo de que como como personas que vivimos digamos venimos de una clase baja venimos de familias campesinas familias agricultores nosotros 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 conocemos con exactitud cuál es la realidad porque la vivimos y no nos estamos inventando la realidad del país a través de resultados de encuestas o estadísticas como lo hacen ¿verdad? por lo general y dicen no el problema más preocupante es la inseguridad ¿verdad? o el problema más grave del país es la crisis económica pero no están viviendo ellos una crisis económica y por lo tanto no se preocupa por crear esas políticas que vengan a paliar un poco la crisis en las zonas más vulnerables si recuerdo de que los diputados del FMLN han propuesto han acompañado iniciativas de ley ¿verdad? para que se le quite el IVA a la canasta básica como una una medida para ir paliando un poco la situación grave de la seguridad pasó a discusión a la comisión únicamente tuvo seis votos en la asamblea legislativa y no se logró ¿verdad? es el objetivo que se quería muchas organizaciones sociales están apoyando esas iniciativas y por supuesto que los diputados y diputadas del FMLN las acompañan pero no tenemos mayoría ¿verdad? que se necesita para que estas iniciativas puedan pasar a ser discutidas y aprobadas lastimosamente todas las iniciativas que van en favor de las grandes mayorías en este momento no están pasando en la asamblea legislativa y lo digo porque le doy seguimiento a las plenarias que lo que pretende es beneficiar a las grandes mayorías por ejemplo quitarle el IVA a los insumos agrícolas también fue una iniciativa que se presentó y tampoco tuvo éxito tampoco pasó eso significa que no les interesa ¿verdad? que la gente se muera de hambre que los agricultores pues no no tengan beneficios en sus cosechas lastimosamente y hay que decirlo los paquetes agrícolas se entregan demasiado tarde hasta que ya los campesinos han comprado el maíz y los frijoles para sembrar pues ellos algunos van a traer el paquete pero al final terminan votándolo porque ese para el siguiente año ya no sirve y sembrar este año lastimosamente yo no sé por qué ha subido tantísimo la el maíz se ha comprado entre 4 y 5 dólares la libra del país para sembrar y los agricultores han tenido que hacerlo porque el gobierno ha empregado demasiado tarde los paquetes agrícolas y eso también ha venido a generar más crisis hay personas que tenemos la posibilidad de comprar la libra de maíz y sembrarla y hay otras personas que no lo tienen y se quedan sin poder producir esa es una realidad que tenemos y así como estas hay muchas que creo que podemos pasar todo el día conversando sobre esos temas y siempre se nos van a quedar cosas pendientes verdad para otra posible entrevista que podríamos tener porque si es importante que la gente mire la gente la gente sabe pero muchas veces tiene miedo de hablar ya ve con todo lo del régimen de excepción donde es bastante complicado verdad y pues la gente lo entiende la gente sabe y esperamos de que de verdad esta gente verdad nuestra gente más que todo en el departamento y en todos los departamentos del país puedan hacer uso de ese derecho que tienen puedan hacer puedan hacer valer verdad su voz con su voto hola compañero la verdad yo soy bastante agradecida por este espacio que nos dan porque es a través de estos medios que nosotros podemos llegar hasta el último rincón del país y fuera de las fronteras también salvadoreñas donde hay muchos compatriotas que si bien ellos ven la realidad del país de forma diferente porque no están aquí en el país viviendo la realidad y lo digo porque hay muchos comentarios en las redes sociales verdad de que el salvador es el país de las maravillas de que nunca se ha tenido un país con tanta seguridad pero no se habla de la del alto costo de la vida no se habla de todo lo que nosotros estamos viviendo acá y este creo de que tienen una una imagen equivocada de cómo está el país porque solo nos presentan maquetas pero esas maquetas no se llegan a la realidad entonces nosotros que vivimos aquí en las comunidades en los caceríos en los cantones si conocemos en realidad cómo está el país y nos gustaría que vengan a visitar no solo el su civil sino que vengan de verdad las comunidades de la verdadera realidad ya bueno este sí muchas gracias compañera ha sido muy fructífera hay muchos comentarios también acá en este de que están haciendo hay muchos saludos también compañeros y compañeras de estos países pero también están ahí los gorgojos que están ahí los que apoyan a los puyabotones están ahí también hay algunos que insultan eso como no tienen argumentos políticos sociales hay algunos que insultan otros que repiten consignas y bueno me parece bien que nos estén escuchando pues tal vez algún día se den cuenta de la verdad no así es que estamos no sé Héctor porque ya vamos a ir terminando porque ya llevamos casi la horita si tiene un comentario o una última pregunta sí quizás un comentario yo lo quiero escuchar todo el conversatorio acá lo que ellos han aportado acá en su conversatorio veo que el Salvador está pasando graves crisis problemáticas sociales en el país y esto es lo que afecta a nuestra sociedad hablaban de algunos temas por ejemplo hablaron del desempleo también se ve que en una encuesta que yo leí por ahí decía también la inflación ya se ha disparado y está también esto del el bajo crecimiento económico y la y la gran desigualdad también social en la pobreza eso es lo que yo podía decir en eso luego parece que también he visto bueno una pregunta quizás sería es de que habrá o hay alguna coyuntura de un plan de reserva digamos en esta política del gobierno actual o bueno quizás ustedes la podrán llevar cuando ya ustedes lleguen al lugar donde tienen que haber esos planes de una reserva digamos cuando se vienen estos fenómenos a nuestra sociedad no sé si eso es como una pregunta porque parece que hay una usted hablaba sobre las diferentes organizaciones sociales que quizás tienen o esto como lo de quitar el IVA por ejemplo quizás serían unos mecanismos también para enfrentar al sistema económico de la crisis que está dando pero yo mi pregunta era si habrá en la actualidad creo que no hay pero si pues también habrá una propuesta o habrán ya trabajando para hacer una propuesta de una posible reserva quizás no para hoy pero para futura si la verdad es de que pues no se ve nada claro verdad no se ve esa buena intención de querer este paliar un poco la crisis económica de las familias en el país de cuando o si tendrán algún plan ahí verdad como se decía reservado para para enfrentar esta crisis esta inseguridad alimentaria no le veo yo este porque no hay señales señales de buena voluntad por parte del gobierno verdad que este que quiera venir y ayudar o enfrentar esta crisis que tenemos porque es increíble pero los pocos recursos que los municipios tenían anteriormente el gobierno no ayuden no hay hay horas que ayudan a la gente directamente o sea había una de es más fácil poder paliar una crisis, ¿verdad?, de este tipo porque, bueno, yo he estado como funcionaria en una municipalidad, en la Municipalidad de Atenasín como síndica, y nosotros creábamos programas sociales de ayuda directa a la gente. Por ejemplo, les dábamos insumos agrícolas, el abono, las semillas, ayudando al paquete agrícola que ya el gobierno daba. Igual, ayudábamos con programas de hortalizas, de huertos familiares a las comunidades, granjas para las comunidades. Eso también daba un respiro a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, porque ya no solo tenían, ¿verdad?, el maíz y los frijoles, sino que también tenían la oportunidad de cultivar tomate, chile, pepino, pipianes, cualquier tipo de hortaliza, y aparte también tener ahí sus gallinitas y tener sus huevitos todos los días para complementar el alimento diario, ¿verdad? Entonces, ahora no tenemos ni siquiera eso, ahora ya las alcaldías no tienen recursos para ayudar a la gente, y eso ha venido a agudizar un poco más la crisis en la que estamos. Entonces, si hubiera voluntad, digo yo, de verdad, de parte de nuestros gobernantes de querer apalear un poco esta crisis, pues ya le hubiera dado recursos a las municipalidades para que pudiera invertir en las zonas rurales, y si no lo está haciendo, más que darle, pues nos está quitando el último centavo que teníamos y que pagamos en impuestos para el desarrollo de las comunidades y se lo ha llevado. Pues no sabemos qué se hace con esos recursos, porque como decíamos al inicio, hay una reserva de la información por un periodo de siete años, nadie puede pedir información hasta que se cumpla ese plazo, y difícilmente podríamos nosotros decir, miren, sí, el gobierno pues está haciendo estos programas o está haciendo estas políticas para paliar la crisis. Es casi nulo, pues, ¿verdad? Decir eso. Así que nosotros sí, por supuesto, como candidatos, estamos ya en la planificación, en nuestra elaboración de plan, en nuestra plataforma legislativa, donde vamos a incluir todas estas políticas que van a venir a beneficiar a las poblaciones más vulnerables. Porque son estas las que ahorita están en una crisis tremenda, ¿verdad? Pues no tenemos empleo, no hay programas sociales, no hay absolutamente nada en el país que nos pueda ayudar en esos momentos. Correcto, ya te voy a dar la palabra, ya le voy a dar la palabra, porque el tiempo, miren, ese es bonito, miren, creo que vamos a... Sí, desgraciadamente, siempre hay que tener, digamos, calculamos una hora para que sea un programa que lo pueda ver toda la gente, ¿verdad? A veces cuando nos pasamos más de una hora, la gente a veces no es muy largo, para que lo escuchen, pero siempre les va a quedar a ustedes, digamos, la última palabra, pues, vea, porque hay varios comentarios y entre ellos dicen que solo críticas y ninguna propuesta, y se parece que no ha escuchado bien todo el programa este que hace esa pregunta, porque usted acaba de terminar excelentemente haciendo las propuestas que se están trabajando y en contra de las que ya se hacían antes que se pueden retomar, ¿verdad? Para que aquel que dice que no hay propuestas, pues ahí le quedaron algunas blancas. Pero, vea, para ir terminando, queremos que ustedes den su mensaje a la gente que nos esté escuchando, a la gente en general, el último mensaje en este momento. Voy a empezar con Efraín ahora. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, el mensaje, pues, quizás de cierre, es uno, aquí tienen un amigo, y la última encuesta de la Gaviria nos pone en segundo lugar en Cuscatlán, estamos muy optimistas, la gente nos conoce, que este proyecto no va a morir, este proyecto apenas comienza a fructificar. Decirles de que estamos trabajando en el territorio, no andamos pidiendo votos ni nada por decirlo, porque no, ¿verdad? Pero estamos escuchando a la gente, ¿qué es lo que está pidiendo la gente? Y eso, la gente nos está viendo en el día a día. Anoche, por ejemplo, 8 de la noche andaba en un cantón lejos de aquí, de Cojutepeque, visitando a nuestra gente en territorio, 8 de la noche, compartiendo con la gente, y la gente me dice, mire, estamos fregados, necesitamos alguien, un líder que conduzca este barco, y es por ello, pues, decirles a sus invitados de este programa muy, muy, muy bonito, y también a nuestros adversarios que nos están viendo por ahí, es porque es señal de que quieren escucharnos también, y ellos se van a unir en su momento, eso no lo dudes, que van a unir porque nosotros vamos con propuestas. No podemos ahorita en estos momentos decirles, mire, estas son nuestras propuestas, porque van a decir que estamos haciendo campaña, pero en su momento propuestas claras, contundentes, para este departamento y para este país. Así que, este, nos sentimos muy, muy satisfechos, porque estamos en la ruta correcta. Insisto, a nuestros adversarios no nos van a escuchar difamando ni odiando, mi objetivo no es eso, mi odio es con los problemas que tiene la comunidad, mi odio es con las cosas que no están bien en este país, y en eso vamos a trabajar. Y muy satisfechos, ya le digo, habrán sorpresas en Cucatlán, de eso debe estar seguro, en Cucatlán van a haber sorpresas, y póngale fecha este día, van a haber sorpresas, porque nosotros somos de trabajo, nosotros no somos de aquellos de que hablamos, y no, no, los hechos los han demostrado a lo largo de nuestra vida. Así es que, un saludo muy fraterno, y muy agradecidos con ustedes, y este programa, primero Dios, que siga adelante, y que no desfallezca, porque son las únicas ventanas que tenemos para que el mundo nos escuche lo que pensamos, ¿verdad? Y pues, nada más reiterarles nuestros agradecimientos, y a todo su público también, bendiciones a los que nos han puteado, pues, también son nuestros hermanos, y no tenemos nada contra ellos. Únanse a este proyecto. Gracias. Muchas gracias, Efraín. Compañera Mercedes. Bueno, yo, agradecida, y agradecerle a Frente Intercontinental a Lucha de la Ventana Popular, por este espacio que nos han dado, de poder interactuar con nuestra gente, con ustedes, agradecerles a todos los que se conectaron, ¿verdad? Y estuvieron dándole seguimiento a esta conversación, y, bueno, yo, mi mensaje sería, para nuestra gente, que empiece a descubrir el poder que tenemos como pueblo, porque un cambio en este país todavía es posible. Y, bueno, la unidad hace la fuerza, y vamos a ver cómo este país cambia, de verdad, a favor de los más necesitados. Muchísimas gracias por el espacio, y esperamos que no sea la última, sino que nos sigan invitando, ¿verdad?, para poder compartir con ustedes y con nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Así será, no será la última, ya los tendremos nuevamente, ¿verdad? Yo sé que no están en campaña electoral ahorita, porque no lo permiten, pero ya llegará el momento, ya llegará el momento, ¿verdad? Héctor, tienes que despedir tú también, ahí, no estés calladito. Yo también, bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, dale, agradecerle a Efraín y a Mercedes, pues, por haber guardado su tiempo para estar acá con nosotros en este conversatorio, para explicar, pues, el problema de nuestro pueblo, que se está viviendo en la actualidad, tanto en la economía, como el impacto que se está dando, y también la visión que ustedes llevan como futuros parlamentaristas, ¿no?, en nuestro país. Y, bueno, desearle suerte en su proyecto político, y, bueno, también agradecer a la audiencia que nos ha estado siguiendo siguiendo durante este conversatorio allá en la página del Frente de la Lucha Popular salvadoreña. Muchas gracias, mi nombre es Héctor, nuevamente, y desde Suecia les mando un saludo a todos. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Bueno, yo también muy agradecido con Efraín y Mercedes, con su valentía, compañera y compañeros, va a tener el fruto del éxito, no me cabe la menor duda, ¿no? Así es que les deseamos todo lo mejor y esperamos tenerlos acá. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les vamos a poner la cancioncita del Frente Intercontinental para despedirnos. Es bien pegajosa. Si les gusta, pueden bailarla. Gracias. Somos hombres en el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes, somos la ventana de la lucha popular. Confirmando que la lucha es constante, estamos en el frente del Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes, Somos la ventana de la lucha popular Confirmando que la lucha es constante Dános un me gusta, ven participemos Comparte las acciones